Cuadritos de colores para todas las casitas, incluso para esta, si quieres uno ya sabes, escríbeme Hola, hola, soy Cris de Cuadritos de Colores y hoy voy a enseñaros como hago esta preciosidad de CTC que me flipa como me ha quedado me molaría que empezaran los vídeos sin saber lo que va a pasar al final, ¿verdad? pero es que luego hay veces que la gente solo los ve por saber lo que vas a hacer y como hacerlo entonces pues también es lógico que se pongan las imágenes anteriormente pero ¿ah? ¿cómo hemos llegado a ello? pues lo vais a ir viendo poco a poco lo primero que he hecho ha sido coger estos palos de polo de gigante y hacer la pared de la casita de la CTC la estoy pegando en la base y ya sabéis que os podéis salir todo lo que queráis así que no hay ningún problema, ¿veis? le pongo el pegamento, acordaos de invertir en pegamento esta es la cola extra fuerte de estampería que se le ha quitado la pegatina y que siempre os digo que merece la pena invertir en pegamentos el chino está guay para un montón de cosas, ya sabéis que yo lo uso mucho pero para el pegamento, entonces bueno, en un cartón contracolado de un milímetro para que podáis cortarlo más o menos fácil con las tijeras sin dejaros ahí la vida voy a hacer este tejadito así en forma de pues setilla que es lo que le pega a esta CTC y voy a ir pensando pues como lo pongo así tal 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 esta CTC la he hecho para el reto del indies del mes de junio gané el de mayo, a ver si gano dos seguidos este es el mood board que tenéis ahí, ¿veis? son los colores que tengo que utilizar y la palabra pues es flores o sea que habrá que ponerle algunas florecillas a esta CTC bien, ahora que tengo más o menos decidido que va a ser así de baja la cosa le pongo esta híbrida de Cadence que me gusta muchísimo esta pintura pinta sobre todas las superficies y genial y además ese color le tenía y es uno de los colores del mood board así que nada, pongo así la parte trasera le doy un par de capitas, lo seco, plim 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 con esta Distress le pongo un sellito que imita la madera y voy ahí plim 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 aplastando plim 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 y haciendo el efecto de la madera la verdad es que queda súper chulo mirad, plim plim plim, aprietas ala, ya está ahora os voy a enseñar como se limpian los sellos una vez que están usados mirad así, aplas plas plas ya está, lo vas sellando y cuando ya no sella pues ya está limpio me encanta decir esto vale, ahora voy a usar una plantilla de Chao Vela que mola, mazo con la pasta de papel de estampería le doy ahí con la espátula y quito el sobrante y limpio un poquito así se limpian también las plantillas ahí, ti, ti, ti no, es en serio las plantillas hay que limpiarlas, no seáis como yo y le voy a dar los colores que venían en el mood board pues mira, un rosita ahí fucsia más bien y un morado ya veis que como no como no le he dado jesos ni nada al tejado pues se queda muy absorbido entonces le voy a echar un poco de Distress Oxide en spray y luego encima refuerzo otra vez con el Lindis por morado y ya lo tengo pintadito el tejado sabéis que siempre me gusta aprovechar y hacerlo encima con plástico para que luego pues oye todo se pueda quitar y usar y en este caso pues mirad voy a pringochear así un poquito lo que es la parte de la pared entonces una vez que lo tengo voy a darle un poquito de Heavy Body Gel a la zona donde va a hacer contacto con la casita y lo pego le pondré unas pinzitas así un ratito para que se pegue bien y con este corazón y este Marcian Magenta que ya veis que el corazón es como de esto de yeso de polvo cerámico no sé qué es que no me acuerdo de qué lo hice pero vamos este que absorbe mucho y se rompe muy fácil o sea muy malo no os interesa saber de qué era bueno sí para no comprarlo pero no me acuerdo pues le he hecho Lindis directamente sin geso ni nada para que lo absorba bien el color y luego le he puesto una tinta de alcohol y veis lo mezclo así un poquito con el dedo para que se funda le pongo un Opal Magic que es una cera que reacciona muy bonitamente con los colores oscuros y mirad veis lo fácil que se rompe por eso no lo suelo usar pero en este caso pues mira como puerta me va a venir genial este corazón y lo voy a pegar bien pegadito para que no se casque porque es que con mirar lo miras y se casca entonces bueno como en este reto ya habéis visto al principio hay que poner floripondios así que nada le quito los rabitos pli 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 plon y voy haciendo así pues una composición ay me ha salido un paredado pues intentad eso que no coincidan los colores si pones dos flores azules pues que no estén juntas mirad el florón ese que bien queda y voy haciendo esto y pegándolas así con un pegotillo de heavy body gel plas 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 y es que quedan preciosas las flores las flores en general mira aquí hay mezcla de madera y de tela la flor grande es de tela y ahora ya se me han caído pero no pasa nada lo que he hecho ha sido poner un poco de pasta de la que se seca el aire por detrás para que si se mira por debajo de la CTC se vea oscuridad para que no se vea ahí el hueco que no me gustaba bueno voy a cortar voy a coger este chipboard de mariposa y en principio pensé que las alas de la mariposa iban a ser las puertas de las ventanas pero al final ya veréis lo que hago con la mariposa le doy un poco de del del indis fucsia y también estoy añadiendo este polvo de go tan chulo lo seco y cuando está sequito se queda ahí el brillantito porque se ha quedado con la humedad del líquido del spray entonces poco brillo poco brillo así que más brillo le echo un poco de resina UV la extiendo bien con un pincel al que no tengo demasiado cariño porque luego lo tengo que limpiar con un papelito pero vamos que lo voy a perder y le estoy añadiendo pues unas piedrecitas trocitos de metal de estos de colores más oscuro por arriba y más claro por abajo mirad que chulada le pongo una gotita más y ya lo paso el mechero es para que se quiten las burbujas y luego la luz UV vale y mientras estaba con la luz UV mirad lo que hago le pongo un cordoncito de de pintura 3D que es así y se queda así y a la pintura 3D le voy añadiendo unas piedrecitas antes de hacer esto puse las piedrecitas alrededor y dije va quedan guays entonces ya que pensaba que quedaban guays pues ya le puse el cordoncito este y oye pues es que ni tan mal esto ya sabéis que a mí me encanta me entretengo mogollón ahí poniendo las piedrecitas y ahora la ventana a ver esto me gusta el negro pero no me gusta el cristal entonces el negro me gusta pues si me gusta el círculo negro a ver perfecto pues una cartulina de forma de corazón la pego bien y le voy a hacer lo mismo que a la que a la puerta como me lo he pasado también haciendo esto pues más entonces nada le voy poniendo el cordón y las piedrecitas una, dos, tres he usado exactamente 77 piedras no es mentira no tengo ni idea aquí viene la novedad de este trabajo mirad le pongo esas flores y digo se quedan guays vale pues ahora voy a usar mi herramienta nueva que es un lápiz 3D se lo vi a la cajita china en las en las CTCs que hace ella y claro pues me dio el ansia viva y la envidia y me lo tuve que comprar así que nada mola un montón funde plástico y sale derretido y puedes hacer la forma que quieras bueno la que se vaya dejando pues dibujo donde quiero los rabitos de las flores suelto un poquito del rojo que tenía antes esto tampoco y ahora empiezo a hacer así unas hierbas a ver aquí lo estáis viendo a velocidad terminal y tal pero esto se maneja fatalito ya os lo digo yo pero bueno para hacer cosas así mola y por lo menos pues para para incluir novedades y cosas distintas en mis trabajos que a mi siempre me gusta una novedad así que nada ya lo tengo mirad mirad que fácil que se despega mirad lo mueves en el papel hacerlo siempre en el papel porque es donde mejor se hace lo pego y mirad cha cha como mola me encanta si es que soy tan fan os recuerdo también que todas mis ctc están a la venta si queréis podéis ver las que tengo a la venta y no están ya vendidas en mi página de facebook en el álbum de ctc a la venta y ahí veréis y en los comentarios ponéis si está o no vendida bien pues entonces aquí estoy yo con mi mariposa partida por la mitad como si fueran las partes de las ventanas las puertas pero lo que hago es doblarla o sea pegarla por la mitad y dejarla ahí apoyadita para que se vaya secando vale y ahora elijo mis brillantinas que me pegan mientras se seca la mariposa añado el pegamento baratísimo del chino y voy añadiendo mis por supuesto wow el crown jewels y voy a añadir un poquito de frisky frisky que hace frisky ojalá hiciera un poco más de frisky que hace un calor ya pero bueno vale pues entonces nada lo removo bien le echo un poquito de agua y voy remetiendo entre las flores los pétalos no sé dónde tiro tiro y voy poniendo brillo porque porque la ctc tiene que llevar brillo para ser una ctc auténtica si no lleva brillo no son las auténticas y por supuesto le voy a poner unos cristalitos unas piedras preciosas porque si no no soy yo y este es mi estilo que me mola y es que jolín cambia yo tengo que hacer acordarme alguna vez de hacer la foto antes y después del brillo porque nunca me acuerdo y es verdad que varía mogollón bien pues ahí le voy a poner un boncio mira que queda genial ya he puesto unos cuantos cristalitos por aquí por allá el pomo de la puerta también lo he puesto y bueno pues prácticamente esto es todo amigos esto está casi acabado le voy a meter unas florecitas también por aquí por debajo del tejido del tejadito que quedan guays este color no lo había puesto y son estos colores los del mood board la pego y ya está ya está ahora os la voy a enseñar para que la veáis bien de cerca mirad me gusta mucho como que ay la mariposa la mariposa se me ha olvidado a ver aquí la pego pues ahora ya está pegada pues esto es esto es esto es todo amigos esto es todo esto es todo esto es todo amigos mirad que bonita ha quedado me flipa también le he metido un poquito de pelitos de esos de brillantina por debajo del tejadito así que preciosidad que colores que intensidad que maravilla que maravilla como me gusta esta CTC espero que que os lo hayáis pasado bien viendo el vídeo que hagáis muchas CTC que estéis participando en retos que ganéis muchos también que tengáis un día fabuloso y sobre todo sobre todo sobre todo que os paséis por mi facebook por mi instagram y veáis todo lo que tengo ahí puesto así que nada os deseo un día genial besitos